Joven, le voy a tener que pedir que se retire ¿Qué? ¿Están locos o qué? Vimos por la cámara de seguridad que estuvo robando Señorita, él siempre estuvo conmigo, no puede ser eso O se retira o llama a lo policía, tenemos pruebas No hace falta que me echen, yo me voy, no vuelvo nunca más a este café de mierda ¡No, mi amor! Tranquilo ¿Tú qué haces, eh? ¿Quién eres? Soy la detective Guerra Ese hombre de allá, Ricardo Salazar Siempre trae personas acá para drogar ¿Tomaste café o alguna bebida? No, no tomé nada Bueno, tranquilo, estás a salvo Ya tengo refuerzos afuera esperando Muchas gracias, detective Escúchame bien, no me pagas, esto se pondrá peor Policía Soy la detective Guerra He estado investigando el caso de mi vecino, el del 420 Y creo que el líder de una pandilla de estafadores lo está acosando Detective, ya localizamos su ubicación Si pudieran traer refuerzos, por favor Ahorita mismo se los mandamos Estás detenido Soy la detective Guerra Ya vienen mis compañeros con refuerzos No te confes Ya fue detenido Muchas gracias, detective Gracias Por nada Yo siempre me estaré al lado Yo soy la detective Guerra Y una vez más Yo voy a resolver el caso Sí, no sé si sepas Pero ya estaré en una película de Timotez Muchacha, creo que se te cayó la cartera Oye, pero esto no es mío ¡Ey, amiga! Nos vemos ¿Te conozco? Ah, sí No te lo ves ¿No te acuerdas? Íbamos juntos en la escuela ¿Tú bien? Mira, te enseñaré una foto para que recuerdes Si quieres, vamos No te acuerdas Gracias De verdad, muchas gracias Sí, no te preocupes Yo soy la detective Guerra Y aquí estoy para ayudar Gracias, detective Feliz Navidad La que sigue Tienes mucha ropa Quítate un poco No, no quiero Estoy bien así Mira, si quieres ser una estrella Hazme caso a mí Así que desnúdate O lárgate de aquí Te grabé Entonces haces que menores de edad Se desnuden frente a la cámara Eso es un delito muy grave Quédate aquí No te puedes ir a ningún lado Al final vas a quedar todas las rejas Subtitulado por Jnkoil